Tú siempre decías que nunca te irías y no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un hombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de temer o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo que hice todo porque te quedabas, ahora no pienso con qué me quedé Tiempo perdido quizá lo he ganado, echarte de menos a decirte que Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido doce que contando el miedo si éramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no estaba adelante, ahora sí me doy cuenta que está contigo Ya gané el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero no olvido Existen más cartas que nunca se dieron porque ya no hay fuerzas por quien las gritó Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por donde ir De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozar nos prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti